1 2 2 3 4 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 12 13 14 15 15 15 16 16 16 18 20 21 21 A mí no se me quita el sonido de que vas a aparecer ¿Apargiste muerto? Sí, yo aparecí muerto Sí, lo voy a hacer flip Ay, hijo de...